el apoyo del pueblo soberano, del pueblo boliviano, que en estos momentos absolutamente hay suficiente apoyo para que se lleven las elecciones generales. Si hay fraude, para eso hay la justicia ordinaria. El fiscal general que investigue de manera transparente a los culpables para castigarlo también. Este proceso que se interpuesto no tiene nombres específicos contra quienes va, solamente dicen aquellos responsables. Sí, precisamente, eso es lo que dice. Pero nosotros sabemos, quieren afectar al movimiento socialismo. Hay un líder de nosotros, el hermano Evo Morales Ayma, y ha habido también algunos personajes que también en ese momento siguen trabajando. Entonces, es un tema político, no es otra cosa. Tratan de utilizar estos momentos como hay suficiente apoyo del pueblo soberano al movimiento socialismo. Eso quieren afectar. Así es, así es. En concreto, quieren afectar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, su personalidad. ¿Y si los llaman a declarar, van a ir a declarar a la Fiscalía? Claro, tiene que ir, no hay miedo. Si hay una convocatoria del fiscal general en la justicia ordinaria, hay que ir. Así es, cuando no hay cosa que hemos hecho, hay que declarar con transparencia.